Que aburrido estoy, a estas horas debe haber algo interesante en la tele. ¡Lien! Soy un bombón, quiero ayudar, tengo el poder de curaaar... Lo siento, debí tocar la puerta. ¡Clen! ¿Qué pasa? ¿Sabes? Creí haber visto que estabas bailando y cantando la canción del opening de Pretty Cure. ¿O acaso lo habré imaginado? ¿Por qué haría algo tan ridículo? ¿No ves que soy un genio? Esta es una prueba de lo inteligente que soy. ¡Mira! Estoy viendo el interesantísimo torneo de ajedrez. ¿Eso es interesante? ¿Sabes? Vengo a darte una razón del amo. Si tanto me necesitaba, ¿por qué no me llamó al teléfono? Para ser precisa, es acerca de tu teléfono. El teléfono está descolgado y se te puede escuchar a través de él. El amo dijo que no lo habías colgado bien y que igual no te preocupes porque él lo comprende. Ya veo. ¡Colgar!